Hola a todos y nuevamente bienvenidos a otro vídeo más en el canal, deseo de todo corazón que todos se encuentren muy bien. Hoy les comparto este vídeo para que juntos conozcamos los tipos de madera que hay para cada estilo y de esta manera no cometamos errores al implementar este bello material en la decoración del hogar. ¿Te interesa el tema? Entonces acompáñame hasta el final. Sabemos que la madera es un material adaptable a cualquier estilo decorativo, tanto en interiores como en exteriores. Mejor dicho, este luce bien, lo pongas donde lo pongas. Pero ojo, todo tiene un porqué y conocer los tipos de madera que hay es sumamente importante, porque la decoración se trata de colocar cada elemento con sentido y propósito. La madera tiene distintos usos y requiere a su vez distintos cuidados. Con dicho elemento se pueden elaborar desde muebles hasta suelos, elementos estructurales como aquellos meramente estéticos. Clasificación de la madera. ¿Sabías que la madera natural es única? Así es, no hay dos muebles iguales de madera, pero sí se puede hacer una división por tipos de madera según su origen. Así que descubramos todo lo que podemos lograr con la madera en casa y conoce también los distintos tipos. Sin más rollo, comenzamos. Maderas tropicales. Estas son originarias de Sudamérica, Asia y África. Son un tipo de madera dura y muy resistente, incluso para colocarse en el exterior. Entre estas, las más conocidas se encuentran las siguientes. Teca, Hiroko, Sapelli, Wenge, etc. Todas estas maderas son resistentes y utilizadas principalmente en el exterior, en balcones, terrazas y jardines. Si buscas bonitos muebles para decorar el exterior de tu hogar y además que sean resistentes, asegúrate que sean muebles elaborados con estos tipos de madera. Maderas frondosas. Esta especie de madera se suele encontrar en árboles procedentes de Europa y el norte de América. Suelen ser maderas pesadas y resistentes. Se utilizan para construir muebles de mayor calidad y para estilos muy clásicos y espacios elegantes. Son maderas como las de castaño, roble, nogal, cerezo, haya y fresno. En cuanto a las variedades hay una gran variedad, desde las más oscuras como la del nogal, pasando por el rojizo del cerezo hasta la más clara como la de haya o de roble. Maderas coníferas. Estas son maderas mucho más blandas y ligeras, fáciles de trabajar y mucho más económicas. Por ello se usan en muebles sencillos y no tan pesados. Además de que esta especie de madera se cubre utilizando la técnica de chapado con otro tipo de madera, como el albeto, el pino o el cedro. Todos estos de madera en tonalidades muy claras para ambientes ligeros, modernos y luminosos. ¿Cuál es la diferencia entre la madera auténtica, maciza y chapa de madera? Te explico brevemente cómo puedes conocer su calidad y las diferencias. Madera auténtica. La madera auténtica es aquella cuya superficie es del mismo tipo de madera. Ejemplo, una pared de madera maciza en una estancia es de madera auténtica. Sin embargo, un mueble chapado también puede ser madera auténtica, si está fabricado de la misma manera. Madera maciza. Los muebles de madera maciza están fabricados con el mismo tipo de madera maciza por completo, lo que los hace muy robustos y resistentes, al mismo tiempo creando un ambiente natural. Una de las mayores ventajas del uso de esta madera es que es ecológica durante todo el ciclo de vida del mueble. Son resistentes a la intemperie, convertibles, reciclables y duraderos, ya que se pueden retocar las veces que se deseen. Chapa de madera. Esta se define con finas láminas de madera obtenidas directamente del tronco del árbol, mediante corte o aserrado. Dichas láminas de chapa de madera se colocan encima de los tableros portantes, como capa frontal. Las chapas son únicas, pero en comparación, mucho más productivas que otras, algo que convierte a la chapa de madera en un material sostenible. ¿Te gustan los colores claros de madera? Sí. Si te consideras una persona a la que le encantan los espacios frescos, diseños modernos, ambientes luminosos y un estilo actual, ejemplo, un estilo escandinavo, minimalista e incluso ambientes rústicos muy modernos, las maderas que te menciono a continuación encajan de maravilla contigo. Abeto. Una madera de color blanquecina o amarillenta, adecuada para elaborar mobiliario, revestimientos, etc. y va muy bien en ambientes modernos. Haya. Esta es un tono de madera un poco más oscura, varía desde el amarillo al anaranjado y es mucho más durable que el pino o el abeto, muy vista en interiores rústicos. Pino. Un color claro de madera tirando a un amarillento, ideal para revestimientos, muebles y carpintería, para ambientes muy actuales. Roble. Un tono tostado de madera, aunque no deja de ser claro. Es más resistente que todas y la de mayor calidad. Ideal para interiores con mucho carácter. Abedul. Es una madera elástica y sostenible. Posee un color hermoso blanco, amarillento y blanco rojizo. Arce. Es una madera de larga duración y dureza media. Posee un color que va desde el blanco hasta el amarillo y el rosado. Ideal para espacios nórdicos. Peral. La madera de peral tiene una dureza media y una alta densidad superficial. Puede ser de color amarillenta, marrón, grisácea, rojiza o incluso rojo oscuro, para ambientes muy rústicos. ¿Te gustan más las maderas oscuras? Si eres amante de un tipo de mobiliario imponente, ambientes clásicos, looks retros, espacios elegantes e incluso contemporáneos, lo tuyo son las siguientes opciones de maderas. Caoba. Ha sido por años la favorita ya que posee un color rojizo elegante. Es un tipo de madera resistente y fácil de trabajar. La más usada en estilos clásicos. Nogal. Su color es marrón chocolate. Es el más oscuro y proviene de América. Es de muy alta calidad y que se ha llevado siempre en ambientes clásicos y retros. Olivo. Es una madera muy dura y resistente con colores y texturas únicas e irrepetibles, que varían desde el amarillo al ocre hasta algunos tonos rojizos. Ideal para ambientes exóticos. Castaño. Es una tonalidad cálida de madera, sin ser tan oscura. Con los años gana belleza y es muy duradera. Ideal en ambientes rústicos, mixtos o espacios retros. Y P. Es una madera oscura muy resistente, ideal para colocar en exteriores e interiores y luce genial en ambientes clásicos. Wenge. Esta madera es resistente, luce elegante, pero en origen tiene un tono claro que se oxida al entrar en contacto con el aire, que provoca su cambio de tonalidad, poniéndose mucho más oscura. Hasta aquí finalizo este video. Les agradezco que me hayan acompañado hasta el final. Espero que este video haya sido interesante y sobre todo útil para ustedes. Recuerden que cualquiera de los tipos de madera que elijan lucirá espectacular si lo combinan empleando su buen gusto. Me despido de ustedes y como siempre los espero en un próximo video. Gracias.